...y con todo el esfuerzo. El equipo de la década, ¿se acuerda cómo se anunciaba? Es que es el equipo de la década. Yo no encuentro otro Barcelona más caro que este. Pero el hombre debería ir apegado al resultado, pues de qué vale que yo... Al resultado y al juego. ¿Qué hagan en las estrellas? No es el equipo de la década. Es una pena. Ha contratado un centro gestor, vaya, ha contratado Mastodontes, ha contratado figuritas. Pero que en la cancha no se mueven, pues... Yo no creo que sea figurita. ¿Usted no cree que es figurita? ¿Ustedes que... Zárate no es una figurita? No es figurita. ¿Del fútbol internacional? ¿No cree usted que el chelo es una figurita del fútbol internacional? No creo que sea que Iván Hurtado. Son estrellas. Bueno, son sinónimos, pues... Son estrellas del fútbol, ¿no? En todo caso, en estos primeros seis meses se han pasado de figurones, a lo mejor. ¿Qué le parece si vemos una semblanza, precisamente, de este de Barcelona del 2008? La historia de los que ha sido... ...Barcelona, sí, señora. Aquí la tenemos. Bote. Vamos. Cuando en noviembre del año anterior Luis Novoa y Eduardo Maruri unieron sus candidaturas para captar la nueva directiva del Barcelona Sporting Club, la gran hinchada canaria, la mayor del país, cifró sus esperanzas en estos jóvenes dirigentes, quienes traían consigo nuevas y maravillosas ideas que prometían curar a Barcelona de la sequía de triunfos que parece desde hace más de diez años. El binomio Maruri Novoa arrasó el día de las elecciones, 1.003 votos, frente a 270 de Bejar Gretzer, el otro competidor. Los cambios no se hicieron esperar. Primero fue el carísimo fichaje del argentino Rolando Zárate, luego la incorporación de varios seleccionados nacionales como Iván Hurtado, Omar de Jesús, Cristian Lara, Oscar Bagui, entre otros. Se formó un super equipo que costó nada menos que 11 millones de dólares y que iba a ser dirigido por un técnico exitosísimo, Eberugo Almeida, ex nacional de Quito. Después vino la firma de un millonario contrato para que el Estadio Monumental Isidro Romero Cargo tenga un nombre comercial por cuatro temporadas. Actualmente lleva el nombre de un banco. Sin embargo, toda esa inversión pareció irse al traste el mismo día de la noche amarilla cuando los canarios perdieron ante Santa Fe de Bogotá por tres goles a uno. En lo que va del campeonato, los amarillos ocupan el quinto lugar de la tabla de posiciones. De 18 partidos jugados, tienen 7 ganados, 7 empatados y 4 perdidos. Han convertido 28 goles y recibido 22, números que no le han permitido clasificar a Copa Sudamericana ni asegurar un puesto en la liguilla final. La constelación de extranjeros no le ha funcionado a Barcelona. Entre Zárate, Delgado y Mondaini han convertido 8 goles. Los mismos 8 que ha convertido Palacios, un jugador criollo cuyo sueldo no puede compararse con el de los gauchos. Restan cuatro fechas para ver qué sucederá y qué medidas tomarán los dirigentes de cara a la segunda etapa. Bueno, este campeonato tiene un vacío, que es los juegos de la eliminatoria, es decir, el campeonato se para. Y ese, ese paro lo deben de aprovechar tanto Barcelona como en el que esa para. Pero las resoluciones, las decisiones tienen que tomárselas antes de la paralización. Claro, no esperar, pues, que termine la primera etapa para recién comenzar a hacer cambios, variantes y empezar a preparar el equipo para la segunda etapa. Yo le agregaría nada más este excelente reportaje de Don Rómulo, que el técnico también tiene su dosis y su cuota de responsabilidad. Inventando, improvisando, haciendo cambios que no tenían pie ni cabeza, poniendo jugadores jóvenes que sabían que no le iban a responder. Es donde no se preocupó Barcelona Jesús, contrató estrellas, figuras nacionales, extranjeras, y de los muchachos, ¿qué? Conforme pasaban las fechas, Almeida nos dejaba en evidencia que no conocía todavía a los jugadores, no conocía al grupo. Las alineaciones, las modificaciones que hacía, era un mensaje claro que no le iba a conocer al grupo. Él ha trabajado con De Jesús, con Castro, con El Diablo, con Quirós. No, es medio equipo. Más allá de medio equipo. Y el resto él ha estado dos años aquí en este país. Y que se lo escogió precisamente diciendo que se necesitaba a alguien. ¿Qué pasó o qué empezó en Almeida? No, no, nunca tuvo grupo. Miren, este partido es genuino a lo que le ha ocurrido a Barcelona. Barcelona tiene un equipo de estrellas que no admite comparación. Cuatro de ellos estarán en los juegos contra Argentina y Colombia. No jugando por nuestra selección. Jugadores hay, jugadores hay. Ahí va Wellington Sánchez. Miren la izquierda. Limpio totalmente la izquierda. César. Ventajosamente. César le alcanza a tocar la pelota. Si César no le toca la pelota, hasta luego. Miller estaba colgado en el ataque. Es que hacen cosas que son de locos, de amarre. Ponerlo a Miller de marcapunte para romperle los timbales a todos. César otra vez a Erick de Jesús. César. César, ¿no? Entonces, usted se enteró por Carlos Luis Morales recién en el estadio que iba Miller de volar. Y para hacerlo más evidente, Miller tiene dos oportunidades. Esta es una, pero con su pierna derecha. Este es José. Señor, ¿qué opina un despistado con eso, con eso de Miller? Que los he escuchado durante el día. No, pero ahí está ese muchacho tanto que lo pedía. No, no, no. Pero a él lo están poniendo en una posición que no... Lo manda que es al infierno. Así sucedió durante la temporada con algunos jugadores, doctor. Lo manda que es al infierno. Con algunos jugadores. Este de Palacio debió de haber entrado porque está perfectamente en la pelota. El diablo Lara fue de los mejores, aunque no pudo acabar por lesión. Ya. Y miren, el partido de poder a poder, pero con unas deficiencias en el sector derecho de la defensa que se pagan carísimo. Ya. Ahí va Lara. Miren la entrada de Lara. Ahí está. Le estaba pidiendo Mondaini en la posición. De todas maneras, Lara corrige porque le entrega a Miller, pero a Miller en su pierna derecha. Eso ya no es de pedirle a Dios, sino a un cirujano para que le ponga pierna izquierda, pierna derecha. Miren esta, esta es la... Ya, este es el gol. Es una pelota larguísima, 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 larguísima. Entre los dos centrales. ¿Quién se la hace? Miren cuántos segundos y fracción de segundo que tiene. Miren, ahí sale la pelota. Una, dos, la, tres, la canela, pedazo de vela, un hijo, un macho. Oigan, déjese de cosas. Es inverosímil. Falta trabajo. 20 arroz guillones. Uno de los hombres que trabaja con Rita Roigliano, ¿se acuerda? ¿Cuántas veces habrán trabajado miles de dos años como Marta Punta a la derecha? Eh, como ni una. Es la primera. Nada, nada. Ni siquiera en la práctica. Ni en esta semana lo hizo, ¿no? Estuvo como delantero y como volante. Eso es una cosa. Este es el segundo tiempo. Lara, a los tiempos que le veo un buen partido a Lara, bien en todo, va centrando Palacio, se la pone y el cielo partea. Creo que es el mejor gol de los cinco. Partea para los dioses. Él sí puede hacer eso. Sin tocar la pelota. Después Palacio, sí, una cosa parecida. Un golazo. Ya. Ahí viene. El tiro seco al ángulo. Mira. Entra la pelota. Ya a propósito va por buen camino lo del cielo. Este es un golazo de rojo al campo. Un golazo. Él declaró después que nunca se puede hacer. Todo puede ser, pero... Pero es... Pero eso es... Le sale un golazo. Le sale un golazo. Le sale un golazo. Él mismo dijo que fue Tarro, que invocó... Se lo pongo solo, sin el tipo contrario, sin alquí de... Bueno, ahí estaba solo, porque nadie lo marcaba. ¿No? Ahí estaba solo. Esta es la expulsión de Pavela. Doble amarillo. Más ventaja, Barcelona. Por detrás. Al Lara. Esta es la expulsión de Pavela. Mira tú. Se notó el hombre de más... Ahí va de nuevo el cielo. Por ahí. Niño Chelo. Ya. Entra, se equivoca la defensa y Palacio también la hace de vivo. Sin dejar tocar la pelota al piso. Mire, ahí. Niño Chelo. Palacio, ya. Palacio. Ahí está. Dos a dos. Ya. Con ello se aguanta un partido hasta segunda ola. Miren el tapadón del gato. Pero vamos a ver en qué acaba esto. Dos goles visitantes para cualquiera. Es que hace rato que no tiene. Increíble, Ibagué con Valencia. Él tiene que salir al primer palo y ventajosamente con carros de gato la pelota le impacte en el cuerpo. Este era para que se pongan ventajas. Este era para poner... Mírenlo a Palacio. Mírenlo a Palacio. De una. De una. Parecía cerrado a lo que se sale el arquero. Este no hay defensa. Calladito. Con buena metralla le ha marcado a un monumentale allá. Casi. La metralla. Solo ingresa por el otro bote. Ya. Mire que la pelota es pasada. No hay hombre que marque esa zona. Y ya después... Esta tontería. Todo. Todo. Ya le estaban haciendo vaciladita. Le estaban haciendo ole y termina con Hidalgo expulsado. Expulsado. Doble amarilla. Igual ya había acumulado la quinta amarilla. Ya iba a tener un partido de suspensión. Pero Barcelona ganando los doce puntos que le restan puede hacer cuarenta y entrar por... No, 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 no. Por lo menos puede entrar con cero. No, no, no. ¿Cómo que no? No. La matemática dice que veintiocho que tiene Barcelona más doce porque faltan cuatro partidos. Esto cuatro tiene.